Ella es la reina del escenario, Ruth, Ruth, Cielo Y los retadores del escenario Y cuánto quiero encantar esta bonita canción No quiero casarme, no quiero un marido ¿Y bien qué quiere, Chocolón? ¡Eso sí! ¡Vamos, señor Luisio! ¿Cómo dice? Esta bonita, sensual Esta bonita, sensual A ver cómo cantamos las mujeres Anoche estuve sacándole Todas las cositas que tuve sacándole Anoche estuve sacándole a ti A ver, cante, cante Todas las cositas que tú vas a hacer Siempre discutí Siempre pelea ¡Eso sí! Y tú siempre dices Que no temeré ¡Fuerza el decita! Eres el borracho Eres muy celoso ¡Ajá! Y tú siempre dices Que no temeré ¡Fuerza el decita! 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 No quiero pa' ti Eres muy borracho Eres muy salud Y tú siempre dices Que no te verás ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Sí o no? ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Qué es lo borracho? ¿Por qué soy de poller? ¿Me tratas tan mal? ¿Dónde está la cerveza? Esa modestidad Sensual Esa vuertecita Sensual Esa vuertecita Sensual Esa vuertecita Sensual ¿Esto es? ¿De todas las cosas que tú vas a decir? Algo ya tuve sacado el tiempo De todas las cositas que tú haces Siempre discutimos, siempre peleamos Y tú siempre dices que no te veré Borracho, eres muy celoso Y tú siempre dices que no te veré No quiero casar, yo no quiero marido No quiero estar Eres muy borracho, eres muy celoso Y tú siempre dices que no te veré ¿Dónde están los tóxicos? Arriba los tóxicos, ¿no es así? No quiero estar Arriba los tóxicos, eres muy celoso Y tú siempre dices que no te veré Así es, yo no No quiero casarme, yo no quiero morrido Porque los maridos nos tratan más, yo no Y tú siempre dices que no te veré Y tú siempre dices que no te veré Y tú siempre dices que no te veré La gente más alegre ¡Eso! La gente más alegre ¡Eso! La gente más alegre ¡Eso sí! ¡Eso sí! Quiero que levanten las manos arriba Quiero que levanten las manos arriba ¡Todo con las manos arriba! ¡Y vaya! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Con siempre para siempre! ¡Retadores! ¡Qué decenario!